Bienvenidos a Reino de Ogún. Hoy vamos a dar doctrina e información sobre la Gran Cabocla Yurema. Es una de las entidades más veneradas en todos los terreiros de la Umbanda. Su historia comienza a los siete meses de su nacimiento, cuando fue abandonada por su madre y terminó siendo criada por el caboclo Tupinambá. Yurema era la jefa de su tribu. Es una entidad muy poderosa, con una personalidad seria y muy comprometida en ayudar a todos los necesitados del terreiro. Se le atribuyen varias falanges de caboclos, donde ella es la comandante, se llaman falanges de Yurema. Su hija Yuremiña también responde a la línea de su madre, Yurema. Tupinambá la encontró al pie de un arbusto. Una planta encantada que le dio origen a su nombre, Yurema. Muy valiente y hermosa, esta cabocla se convirtió en la primera mujer guerrera de su tribu. Ella fue y es una leyenda en todo el continente, donde los narradores de cuentos hablaban de la India de plumas doradas y afirmaban que era la encarnación de la Madre Divina. Yurema no le tenía miedo a nada. Hasta que un día encontró a su mayor oponente, el amor. Ella se enamoró de un caboclo llamado Huáscar, quien pertenecía a una tribu enemiga llamada Hijos del Sol. Este caboclo había sido atrapado en una batalla entre tribus. Es un video del canal Reino de Ogún YouTube. Los días pasaban y el amor aumentaba entre ellos. Yurema, quien sobrevivió al veneno de la serpiente Cascabel, que superó cientos de obstáculos y que podía oler las trampas a distancia, no pudo resistir al amor que sentía por ese guerrero. Ella sabía que concretar ese amor era imposible, debido a que eran tribus enemigas. Un día, observándolo a lo lejos, pudo verse viviendo una vida junto a él, con muchos hijos y con la plenitud del amor. Comprendió que nada fue por casualidad. Y que por algo, él había sido el único caboclo capturado vivo. Algo pasó en su ser y un impulso, la llevó a liberarlo. La noche de la fuga. Su propia gente la persiguió. En medio de una lluvia de flechas, que volaban apuntando al fugitivo caboclo. Fue Yurema quien cayó herida de muerte, salvando a su amado guerrero. La leyenda cuenta que el caboclo huascar regresó a Tierra del Sol y fundó un imperio en las montañas andinas. También ordenó construir un templo, en honor a su amor, la hermosa guerrera Yurema. En ese templo, sólo las mujeres de la tribu podían entrar. Para formarse como guerreras, todo esto en honor a Yurema. Es un video del canal Reino de Ogún YouTube. En el lugar donde cayó Yurema, nació una planta muy resistente, que florece durante todo el año. Y cuya forma, llamó la atención de todas las tribus. Porque se podía usar todo de esta planta, desde las semillas, las flores, el tallo. Y porque su flor siempre apunta a la estrella más grande. Esta planta es conocida como el girasón. Se considera al árbol Yurema como sagrado. Y en muchas doctrinas, se sostiene que es donde residen los orillas. Esta hermosa cabocla es reina das Matas. Es la hija mayor del caboclo Tupinambá. Tiene dos hermanas más, llamadas Jupira y Jandira. Al igual que Yurema, son poderosas entidades de luz y tienen su trabajo dentro de un banda muy bien considerado y respetado. Este informe continuará. Espero que esta información te sea de mucha utilidad en tu camino religioso. Reino de Ogún saluda a todos los médiums de esta gran guerrera. Nos vemos en el próximo video. Será hasta luego.